¡Suscríbete! Nos fuimos a la luna buscando vengas, pero nos encontramos primero. Kota, el hijo de Wurps. Nunca enfrentamos a ningún nivel. El final, solo el ojo nos ha dejado. Kota y sus armadas destruyendo. Si no los detenemos, creo que la Tierra sufrirá el mismo fallo. Sardarn comandó el arma en el Hustle of the Pit. Search the ground, find this monster, and see to his enemy. Sardarn was the first of Kota's disciples. His army helped shatter him and proclaim it for his master. His presence here is a sign. The hive are preparing to win Kota's soul. Al matar al de la espada de Kota, me volvieron a dar el Hustle of the Pit. Y, pues, ahí lo ven, chavos. Así de fácil es conseguir el mejor arma según de esta expansión. Bueno, ya es cuestión de solo mejorarla. Así que, comparten el video. Denle un like, la verdad me ayudaría muchísimo. Ya que yo les traería mejores contenidos y les podría traer más, más, más. Lo segundo que quiero hacer es intentar desarmar esa arma. A ver si me da lo que viene siendo la orbe que te pide para subirla de nivel a legendario. Bueno, y así ya se los muestro. Pero créanme que la primera vez que lo haga legendario, ustedes van a verlo. Van a ver cómo la voy a hacer legendario. Y van a ver cuáles son sus mejores en modo legendario. Así que, un saludo a todos, chavos. Espero que les haya gustado el video. Y adiós.